... Abrir procesos de participación que pongan la cultura en el centro... ...aunque se acceda a ellos desde otras realidades vitales, es fundamental. Me parece una buena oportunidad hacer en 2016 una mesa sobre participación en cultura. Si te digo la verdad, yo vengo a aprender un montón. Hay un entramado artístico, cultural y político que creo que es sumamente rico... ...y que ya ha tirado de redes de coproducción, colaboración y autogestión durante mucho tiempo. Lo que haría falta es que eso cristalizase en lo que es el medio institucional y en el medio público. Yo creo que es incuestionable que es necesario rediseñar los organismos... ...rediseñar los espacios de encuentro, debatir y actualizar el mapa de agentes. Además una ciudad como Madrid nos ha caracterizado por la presencia de la sociedad civil... ...en los últimos 25 años en las instituciones. Que nos juntemos todos a hablar y a decidir me parece mucho más interesante que otros modelos. Lo más positivo es ver cómo había un punto de encuentro entre agentes de diverso tipo... ...con diversos intereses, pero que entendíamos todas las necesidades de la participación. Lo interesante sería un modelo que fuera un poco integrando desde lo pequeño. Que tienen que ver con metodologías colaborativas, que tienen que ver con procesos de inclusión... ...a otros agentes que no necesariamente son los agentes del mundo del arte, del mundo de la cultura. Debe haber más de un modelo y más de una vía para participar en cultura. Son imprescindibles los procesos de deliberación y de pensamiento lentos... ...pero al mismo tiempo con la urgencia que tenemos en el momento sobre la mesa... ...que es de verdad incidir en la posible transformación de las políticas culturales de la ciudad. ¡Gracias! 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 ...